Momento de cambiar de tema y pasamos ahora al plano parlamentario. Para hablar de lo que ocurrió durante la jornada ayer jueves en el cierre de un debate de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, un hecho que tiene como protagonista a quien tenemos en pantalla, al diputado Carlos Heller, que hizo una referencia sobre cómo continuará su día luego del debate. Aquí lo tenemos, es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, que cerró el debate que se estaba llevando adelante con un comentario que hizo reír a los legisladores presentes. Durante su alocución, el referente del Frente de Todos reconoció que se iba a ver el partido de Boca, que disputó en La Plata con Gimnasia y que tuvo lugar a las 15 horas. Dijo, hemos recogido acá un montón de cosas, creo que las hemos puesto todas, vamos a revisar, les vamos a dar el ordenamiento que corresponde en el texto del dictamen y lo vamos a estar reenviando, dijo Heller. Y cuando terminó el debate, remató, yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar porque les juro que ahora me voy a ver a Boca, el partido que comienza a las 15 horas, no voy a mentir, pero les prometo que después de que termine el partido, después de las 17, me voy a poner a trabajar. A ver, escuchemos lo que dijo el diputado Carlos Heller. Hemos recogido acá un montón de cosas, creo, por eso que las hemos puesto todas, vamos a revisar, les vamos a dar el ordenamiento que corresponde en el texto del dictamen y lo vamos a estar reenviando. Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca el partido que comienza a las 15 horas, no voy a mentir.